Música 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 Pero dada la importancia de la visita de ustedes, del reclamo, estamos aquí hoy, Elsa, que es la encargada de relaciones públicas de la gobernación, está Milagro Florencio, que es la encargada del departamento jurídico, y está también aquí Emanuel de los Ángeles, que está también el encargado del departamento de ingeniería de la gobernación, para darle el recibimiento a esta comisión, que veo que está acompañada también de la Federación de Junta de Resilio. Sí, mira, Braulio y a los demás, les saludo y les agradezco que nos recibieron, estamos, como te han visto, la comunidad organizada, aquí está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, que también nos acompaña, Junta de Vecinos de Llado y de Grande, Club Dama de Casa, el sector cooperativista, tenemos también el sector magisterial de Educación, tenemos con nosotros la Federación de Junta de Resilio, como tú has resaltado, que se ha unido a esta causa, y todos los demás, tenemos a los líderes políticos de los diferentes partidos. O sea, que ha sido un aporte que lo agradecemos, está querido con nosotros, no sé qué otros más están, que se han unido, como signo fehaciente, de que esto es una lucha, no de una bandería política, sino que esto es una lucha de la Comedia Grande. No sé si tú fuiste, tú fuiste allá, tú fuiste allá con nosotros y te dio un paseíto, recuerda que fuiste mía y no quería pasarlo yo, ¿ves? No sé si los demás han visto la situación. Nosotros iniciamos, esta lucha tiene 16 años, pero el año pasado, hace exactamente un año, nosotros iniciamos un proceso renovado, hicimos varias actividades, lo primero fue orar, hemos hecho misa, dedicamos fiestas patronales a todo esto y todo eso. Entonces, vinimos aquí a la gobernación y trajimos documentos, hubo un impase, que ustedes recordarán lamentablemente allá en el puente de... Ya no, ya no va a haber más. Entonces, dado ese inconveniente, se nos acercaron algunas personas allegadas al gobierno y nos dijeron, padre, es que ustedes han aplicado un proceso indebido, ustedes antes de mandar cartas y solicitar protocolarmente, han hecho actividades que han generado esa situación. Y nosotros lo vimos lógico, compartimos allá, socializamos y entendimos que sí, y nos abocamos a un proceso protocolar, define un proceso protocolar, mandar cartas a diferentes ministerios incumbentes con esta zona, hemos mandado cartas, óyeme, en el Ministerio Administrativo debe haber por lo menos tres cartas que han llegado, mínimo. No, personalmente, tú le entregaste... Yo fui, yo fui, yo fui, en una de esas cartas la llevé yo directamente a la recepción.